¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, creo que yo lo entendí Este se considera el único episodio de esa mítica serie Que no fue transmitido por televisión abierta Ah Como habrás visto Era el de la madre que tenía hijos con sus propios hijos No es la gran cosa Pero Ficticio El segundo nivel se parece un poco pero No es lo mismo Vamos a ver que locura saca El gore de Rick My Story y Mark Rick Ni puta idea, el holocausto canibal ¿Cuál? 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 Quiero saber El gore Pero sí que los tiene Gore Ah bueno Ya va, ¿qué dice ahí? Si leen esto Youtube me cargó en la madre Que te parió Con el doble moral en el canal Es mostrando cosas reales Sin dar strike Coño, eso es verdad Ahí me dieron un strike por reaccionar un video Pero Verga Literalmente Pueden buscar un video llamado Usaki Chan Bichota Y van a entender O sea Es una tipa de bestia de Usaki Chan Moviendo el culo frente a la cámara Y no le dicen una mierda Y a mí me meten un strike Por hacer un reacción a un video Y que el tipo no le gustara el video Ah Pero bueno Cosas de Cosas de Youtube Donde hablas Haces una reseña Haces una reseña constructiva Sobre cómo pudo haber hecho Haber quedado bien Cuties La película Sí La polémica Y el tipo lo baneaba Pero el tipo Pero Lo mejor si un hombre Una mujer El que te morboseaba Reaccionando a la película No le dicen nada Youtube Es un subgénero Bajo el amplio paraguas Del horror Que consiste en Contrar violencia extrema Hay de diversos estilos Como cuáles La acción ultraestética De Tarantino Hasta el hiperrealismo Macabro De Ruggero Deodato Ni puta idea de cuáles Estos especiales para films Como Olocausto Caníbal Salieron tan bien Incluso hoy 43 años Ah sí Se ven excelentes Coño Los cagados Que yo vi Olocausto de Aníbal Con 13 años La puta madre Ay Dios mío Cómo extraño Esa tienda de películas Tomás No no Que yo hubo un sitio Donde yo viví Que había una tienda De películas Que él Te voy a ser honesto Sí había una De las pocas películas Conocidas Pero el tipo Tenía un montón Pero de películas Que yo no sé Ni de dónde Vergas El tipo las sacaba Porque no es como Ahora en internet Que tú buscas Y vas a encontrar Vainas raras O sea Tú pones Músicas parecidas A Lolita Busca Y te sale una lista No Y salían vainas Buenísimas Pero también vainas Turbias Turbias ¿Sabes qué es lo cagado? Que el tipo tenía Un montón de películas porno En la vitrina del frente Y la gente pasaba Como si Yo entraba Con 10 años Mira Era una Era una película De terror Toma Y el tipo Mientras buscaba Es más Creo que ahí fue Cuando vi la película La guerra de los mundos Después que la vi Porque la alquilamos ahí En VHS Es fácil Porque también alquilaba Dividi Pero tenemos un VHS Bueno Todavía tenemos un VHS Ahora no sé si funciona Pero RK La tienda era buenísima O sea También venía figuras Y toda esa vaina Y material especial De la película O sea Es más El tipo Tenía figuras De Akira La película de Akira Nunca la pude ver En Blu-ray Porque el tipo La tenía en Blu-ray También Pero no Cagadísimo la vaina Esa tienda Era God Más que God Tenía de todo Teodato Tuvo que ir a un tribunal Para certificar Bajo palabra Que nada de lo que salía En la película Era real El tono de su trabajo Está muy por encima Del cine Gore De Tarantino O incluso De las primeras películas De Peter Jackson Por ser Con diferencia Mucho más gráficas Listados en el iceberg Estás viendo Una variedad de ejemplos Diferentes entre sí Que numeran ¿Como cuáles? Lo más famoso Y también lo más escabroso Del cine Gore Prepara Porque nos quedan aún Cinco nubes Por delante Ay no Qué buenas piernas Cuando exploras El Cerca Y todavía quedan Catorce minutos No doy pausar tanto Coño Qué nombre tan original Que nombre tan original Que nombre tan original Esta mamá Sister Zeta Es Mother Es Mother Heart Red 16.000 167.524 Qué puta idea Vamos a ver qué es Porque Me perturba esta idea Señores Me perturba Hoy Tienen sus propios grupos De telegram A la verga Trabajaban en la deep web Y aunque sin dudas No serían vistos Con buenos ojos Por muchos Estos actores ¿Cuáles? Directores Y personal general No han cometido Ningún crimen O al menos Ni Que se sepa A los ojos Del sistema De justicia De muchos países Dependiendo De las leyes En otros Esto estaría Prohibido Por lo general Quienes hacen esto Son cineastas Jóvenes Dependen De su talento Porque no tienen Mucho presupuesto Con qué trabajar Ellos No lo dudo Un nivel Más profundo Que los directores De cine Del nivel 2 Puesto que no hacen Películas Sino Metrajes Que aunque Mucho más Que un film Tienen Truco Sí Tienen el desafío De que la gente Se los crea Oye Yo recuerdo Un metraje Que era una mamada Básicamente Que era una mujer Embarazada Era un apocalipse Zombie Es más Recuerdo que Lo vi en un blog No me preguntes Cómo llega el blog Porque No recuerdo No recuerdo Cómo llegué Pero Era un blog De películas raras Cortos raros Y Era una mujer Embarazada En bikini Que escapaba De una En un apocalipsis No mira Es más La vaina era así Era Una mujer Embarazada En bikini Que hacía stripper Que estaba trabajando Cuando comenzó Un apocalipsis Zombie Y la vaina Era bien ruda Porque la tipa Hasta Se cae a piña Con un zombie Policía Y le Y le quita la escopeta Y se va En el horizonte No sé Si alguien lo sabe Por favor Escríbalo Porque No quiero saber Si es que Me estoy volviendo A inventar Esta vaina En la cabeza O era así Literalmente El metraje Por favor Estos son los reales 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 Optar por estos encargos Estas comisiones Es lo más sano Que se puede hacer Para no tener problemas Con la ley ¿Por qué? Ah, no Acá es que sean realistas No que sean reales Sin embargo Insisto Hay países Es donde ya esto Estaría prohibido Los conservadores Al Erganí puta idea y todos automuliciéndose locuras de la internet vamos a ver qué sale aquí porque a cuánto queda vamos casi la mitad el nivel 4 marca un hito porque a partir de acá nos estamos precipitando hacia todo real como cuáles quiero saber que aquí termina la ficción y comienza lo real vamos a ver qué tan turbio se pone porque no sé en este punto se listan metrajes auténticos si nunca viste a una persona morir en pantalla es en este punto que tendrá y varios la vea real y no quiero recordar eso muy como los niveles del infierno según dante el nivel 4 en este iceberg está destinado a aquellas personas que se quitaron la vida ante una cámara a la verga el suicidio del político americano wood wire en el año 1987 porque se quitó la vida en el cielo de la boca cuando estaba a punto de ir a juicio acusado por corrupción a la verga el suicidio de michael marine en pleno juicio cuando lo iban a condenar a 16 años por piromanía copa a la verga inclusive aunque no sea vídeo está el audio del pastor jim jones cuando le comunicaba a sus feligreses hombres mujeres y niños que todos tenían que suicidarse tomando un veneno para ser salvados a la verga ese fue el de ese no fue el tipo de guyana uno de los vídeos perdidos más buscados en la historia una búsqueda de décadas que sólo en años recientes tuvo frutos pero que como podrás imaginar no te puedo enseñar cuál el metraje del suicidio de cristina ya pues yo espera pero no es la tipa que en pleno en la vaina sacó una pistola y se metió un tiro pero estaba en ello la había hace daño tal pero yo como que está perdida esta mierda y si estaba yo la vi como no sé 2011-2012 y estaba en facebook estaba en facebook esta vaina o sea como que perdido no me jodas o sea que facebook ya tenía esta vaina en 2011 y lo estaba en contra los demás ahora y si señores facebook es recontra turnio si lo piensas bien o sea que te cuelen un material raro por error lo más sano que va a pasar en facebook ahora que hemos comprendido lo que es el nivel 4 te advierto a partir de acá el iceberg se torna muy muy oscuro en qué sentido a la verga la turbia esta parte porque no tiene siete niveles la puta madre en la quinta sección del abismo se apilan videos que no supondrán una novedad para muchos algunos sitios web se hicieron muy famosos por subir este tipo de material desde cierto blog del narco hasta las primeras páginas que se dedicaban a mostrar ejecuciones del estado islámico este es el derrotero para ese tipo de material muchos vieron morir por primera vez a una persona con este tipo de video este libre libre black fue el lugar más completo de contenido contenido indescriptible y jamás creado cerrado por poseer monetización de contenido explícito donde no existían límites y la gota se derramó las dos fue cuando subió contenido efectivamente de un video donde no existía la muerte la muerte de un niño esperamos con monetizar esta vaina verga jodido hay quienes toleran que a otros les gusta el contenido core ficticio pero hay personas que tienen problemas para conciliar que a otros a la verga este tipo de videos y precisamente por esto se han roto relaciones e incluso como lo de las lolis voy a ser honesto yo si sufrí abuso ah creo que lo he contado ya y te voy a hacer esto que en casa un dibujo y tu no replicas los dibujos a mi me vale verga honestamente los dibujos son dibujos y claro si esta ya marcado para mas 18 un dibujo y esta marcado ya para mas 18 y no jodiste a nadie en el proceso mira me vale verga es tu vaina punto ahora si para eso jodieron a alguien ahí si ahí si no ahí si no te voy a decir ahí si no te voy a apoyar si para hacer tu ficción no pasó no hicieron nada ilegal bueno digamos si para hacer tu ficción no hicieron daño a nadie a quien le importa mejor estiren esa plata ayudar a la gente real porque a mi es una vaina que a mi me caga pero me caga muchísimo es como lo de los juegos que ocurre un tiroteo y le quieren meter y le quieren meter todo el problema de los videojuegos pero lo único que el carajo es que mira el tipo tenía problemas mentales problemas personales problemas financieros y bullying y todo eso no eso no pero alguien hace un tiroteo y ah no el juego el tipo ni tenía pc en su casa como cuando mandaron a retirar todas las armas en venezuela es una cagada no si quitamos las armas vamos a dejar la violencia mentiras señores las causas de la violencia no eran que hubiera armas a la mano las armas solo eran las herramientas porque si desaparecen todas las armas mira van a ir a la partería a comprarse un machete punto amistades el fundador de la página cerró completamente la página después de ver lo que se convirtió a la página en 2021 a la puta madre a la verga pensé que cerró mucho antes los videos de luka manota los videos de richard lópez siempre los videos caníbales de armin maywin en coño es armin maywin en carajo es armin maywin por qué los videos del nivel 6 son todavía peores que los del 5 cuál es la lógica y quiero saber también bueno mucho más oscuro en una persona al azar que decide no solo asesinar a otra sino además filmarlo bueno lejos de los códigos entre narcos los ajustes de cuenta o los videos que hacen terroristas en zonas de guerra hay algo todavía más vil en el que lo hace por encargo por cosas totalmente egoístas y personales por gusto ah bueno pensé que era por encargo que le iba a decir donde se hayan monstruos como luka magnota quien probablemente conoces por cierto documental ah es el de los gatos de ricardo lópez el uruguayo estadounidense quien se obsesionó con la cantante york y comenzó a grabar una serie de videos en los cuales no solo ponía de manifiesto su truculenta obsesión y su psique enferma sino además mostraba paso a paso la preparación de una bomba de ácido camuflada en un libro hueco a la vez ya a enviar al artista para desfigurarle la cara al enviar el paquete lópez sabía que la policía lo rastrearía así que en cámara y con el cañón del arma apuntándose en el cielo de la boca decidió quitarse la vida si menos mal que censurarte eso porque youtube te iba a cagar a palo coño más publicidad paga el premio de la puta madre ya sabes vais como el ladio antes cuando cuesta el premio de youtube luca magnota de profesión actor porno grabó un video en el que mataba a su novio con un picayelos ay dios mio luego degollaba el cuerpo lo desmembraba y tenía relaciones con los pedazos mmm ese mismo día subió el video a internet para que sus amigos lo vieran ay dios mio más locos recordemos que este tipo llamaba la atención subiendo metrajes donde torturaba gatos razón que llegó a la creación del documental no te metas con los gatos ah creo que sé cuál es no lo he visto pero sé cuál es no mhm 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 qué caso estoy ocupado obligados bueno he cagado que esta vaina se dice que quien posea uno de los metrajes originales del aquelarre caníbal del señor mewes se hará muy rico pues se ofrece ay no colosales de bitcoins yo creo que muy ilegal más bien uno de ellos yo creo que muy ilegal más bien ah pensé que iba a salir otra vez propaganda la puta madre eh el grifford que hay si destrucho bueno eh eh no sé qué verga es esto y quedan verga cuatro minutos vamos a ver qué tan turbio se pone porque está está bueno el video señores eh uff uff no sé hay que pensar señores finalmente tocamos fondo mhm de qué clase de cosas te puedo hablar en este límite que sea claramente más siniestro que todo lo que ya vimos mhm al decir de Twitch ni hay una manera de describir a este nivel y es así poseer estos archivos en tu computadora o celular te puede meter en problemas mhm de hecho más cosas te pueden meter en problemas de las que no creo descargar películas piratas te puede meter en problemas y mucha gente no lo sabe porque porque o sea imagínate no sé te vas para Japón de visita y te confiscan el teléfono y ven que no te descargó un montón de películas un montón de anime pirata te pueden meter preso ahora claro obvio que estos archivos no te van a meter preso un par de años te van a meter preso décadas seguramente así que cuidado señores si una de estos metrajes puede desencadenar en problemas legales para tu persona por cuanto te acusarían de posesión de pornografía ilegal tanto como en algunas jurisdicciones del mundo posesión de material que está en curso de investigación por Interpol primero tenemos investigar toda vaina menos los políticos la puta madre un video legendario cuya existencia no está confirmada se hace llamar The Grifter y desde tiempos inmemoriales sitios como 4chan lo han buscado frenéticamente hay quienes dicen que es una leyenda urbana lamentablemente lamentablemente aún por debajo de The Grifter hay dos videos que se quedan con el trono del iceberg porque su veracidad está confirmada son reales el primero es el abuso sexual y posterior asesinato de una niña en cámara perpetrado por una mujer en máscara se llama La Destrucción de Daisy y por muchos años fue considerado el video más cruel e inhumano ya va pero cuando describieron esta vaina no se supone que era un tipo sino una mujer fue encargado por alguien con mucho dinero a un productor de contenido ilegal de origen australiano llamado Peter Scully quien hoy paga cadena perpetuada más allá tenemos lo que en la actualidad se considera el peor video de toda internet Snuff R73 el cual tiene el dudoso honor de ser considerado mucho peor que Daisy's Destruction por lo que ya sabemos que en aquel material de la niña hubo violación crueldad extrema y un homicidio lento a sangre fría dejo que tan siquiera te imagines como es Snuff R73 dejándote apenas una fotocaptura bueno, no soy una mierda pero entiendes que es turbio la vaina porque la humanidad está perdida lo tanto que tu cerebro ha ingerido durante este viaje es saber que lo más llano que viste en este iceberg es ficticio mientras que lo peor es real así así es el mundo en el que vives ay señores bueno amigos esto nos demuestra que la humanidad está perdida sobre todo con los últimos tres puestos aunque ahora que lo pienso bien parece que no salió ningún video de copillos o unas mamadas o una vaina de esas turbias o los retos estúpidos de internet ahora que lo pienso bien como el de masticar pastillas de cloro un coño se le ocurrió esa vaina ah, o la loca que se le ocurrió el reto de lamer inodoro durante el COVID si, eso fue real señor fue muy real bueno amigos sin más que decir yo soy Senni Producto Vitor Calidad Precio y nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver